La ex senadora colombiana Piedad Córdoba se dirigió a los seguidores del gobierno venezolano y aseguró que en la política se trata de servir, si les toca hacer cola, las deben hacer con gusto. En mi país no hay que hacer colas porque no hay que comprar, no hay plata. Pero cuando uno defiende la revolución, cuando uno está convencido de que realmente nuestra razón de ser en la vida, en la política, es servir. Si nos toca hacer cola, las hacemos y las hacemos con gusto porque se trata precisamente de no dejar torpedear el proceso. Córdoba aprovechó para mencionar que el fallecido Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela ante la OEA, le habría apoyado para ser presidenta de Colombia. Hablamos telefónicamente para decirme, negra, voy a estar contigo a finales de diciembre porque vamos a comenzar un plan de trabajo, porque yo quiero que tú seas la presidenta de Colombia y habíamos quedado en ese pacto, en ese compromiso y no pudo ser con él. Desde nuestra plataforma multimedia, Ámbar Román, Noti Minuto.